¡Hola a todos! Aquí Caslalabla, bienvenidos una vez más a Need for Speed Underground y vamos a seguir con más carreras. En este caso tenemos una contrarreloj de TJ y vamos a ver qué nos dice. Mejor y lo reventaron. ¿Crees que eres mejor? Demuéstralo y tal vez te ayude. ¡Oh ya! Demuéstrame lo que vales y te daré mejoras. Pero cuando las montes, no te olvides de a quién le debes la victoria. Pues TJ nos manda un desafío de una contrarreloj que si logramos completarla en el tiempo que nos dice, pues nos va a dar una mejora exclusiva. En este caso se trata de una mejora de rendimiento. Y nos dice, ve desde el aeropuerto al centro de la ciudad en 1.35.0 para ver lo que TJ te tiene guardado. Así es que, ¡vamos allá! Fácil, medio, difícil. Lo vamos a poner difícil. Aquí es nosotros contra el crono, de modo que no vamos a tener ningún contrincante, no vamos a tener ningunos coches más. Vamos a estar solo en la carretera y la diferencia entre fácil, medio y difícil es el tipo de tráfico que va a haber. Nosotros lo vamos a poner en difícil. Vale. Vamos allá. Deciros también que hay una pequeña diferencia de puntos de estilo entre el capítulo anterior y este. Y es que, como ya sabéis, lo he dicho en todos los gameplays que tenía activos en todas las series. Me falta decirlo en este, así que os lo digo ya. Formate el ordenador, ya sabéis, con las nuevas piecitas que le puse, pues ya de paso lo limpié. Y bueno, tampoco hay una diferencia enorme, ¿vale? Hay una diferencia, no sé, a lo mejor de 1000, 2000 puntos de estilo, que eso ya ahora al principio parece muchísimo. Pero ya veréis que dentro de poco, lo que son 1000 puntos de estilo, no es nada. Vale, las mejoras que puse en el capítulo anterior están también, como estáis viendo, el coche negro, igual que en el capítulo anterior. El diseño lo tiene, el pinelo también, también tiene las mejoras de rendimiento de nivel 1, que nos dieron a terminar el torneo. Y nada, ¿qué más deciros? Pues que este tipo de carreras no es que sean difíciles en exceso, pero sí son muy justas, ¿vale? Vamos a tener que... vamos a tener poquitos fallos si queremos ganar las contrarrelogs. Cuidado ahí, casi me voy. Y más o menos siempre suelen, no sé, entre 5 y 10 segundos nos dan de margen para hacer estas carreras. Estáis viendo que hemos hecho una carrera perfecta y prácticamente nos han sobrado 5 segundos, por lo tanto hay que tener poquitos fallos. Lo hemos hecho en 9,2908. Era hasta 1,35 donde podemos hacer. A ver, sección limpia y tenemos todos los puntos de estilo que nos dan. Aquí vamos a conseguir poquitos puntos de estilo, ya bastante con el premio que nos dan. Ok. Vale, añadimos 150 más al banco. La pista también nos la dan. Y el premio por la victoria en carrera es... Así se conduce TJ acordado modificar tu coche en una exclusiva mejora de rendimiento. Ya dije, que había dos tipos de mejora de rendimiento o de estilo, ¿vale? De... de minilos. Y en este caso es de rendimiento. Así que vamos a recoger nuestro premio. Bueno, te tendría que dar una pieza. Coge una y lárgate. Vale, pues aquí vemos el premio, ¿vale? Bueno, nos va a dar entre... Bueno, seleccionar la mejor exclusiva de rendimiento que desees. Entre kit de motor tubo de escape, kit árbol de transmisión o neumáticos. Y como el único que aumenta realmente el rendimiento, esta de aceleración, aquí nos aumenta el manejo. Y aquí nos aumenta también el manejo. De modo que vamos a elegir el kit de motor tubo de escape. ¿Cómo sabemos si lo tenemos instalado o si algún coche viene ya con estas mejoras exclusivas? Pues nos vamos a personalizar. Nos vamos a cambiar. Y cuando vemos un coche, cuando lo vamos a cambiar. ¿Veis que motor a la derecha del todo donde pone S de serie, 1 de nivel 1, a la derecha del todo pone la E en amarillo. Que es la mejora exclusiva que tenemos de ese coche. ¿Ok? Pues nada, vamos a seguir con nuestro coche. Vamos a ver cuáles son las... Vale, es una de circuito. Por lo tanto, vamos a seguir con nuestro Doge Neon. Y ya sabéis, si os ha gustado este capítulo, den a like. Y si no os queréis perder más de Need for Speed Underground, pues suscribíos al canal. ¿De acuerdo? Nos vemos muy prontito. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!